Música Los materiales que voy a utilizar son Lana, la referencia de este grosor es 4 barra 7 y la podemos conseguir en Hello Willados en Buenos Aires, Argentina Es un buen lugar para hacer compras de lanas e hilos, tienen muy buenos precios y la calidad es excelente Les dejo toda su información al comienzo del video y en la cajita de información La voy a utilizar en color blanco para lo que sería la calavera Voy a utilizar naranja, púrpura, fucsia y turquesa para las flores y la nariz Y vamos a necesitar color negro para bordar la boca Para los ojos voy a utilizar lentejuelas, podemos usar lentejuelas o bordar los ojos Voy a tejer estas calaveras con un crochet del número 4 Vamos a necesitar una aguja lanera para esconder los restantes Y una tijera, estos son los materiales que vamos a necesitar así que comenzamos Voy a comenzar con color blanco y lo primero que hacemos es un anillo mágico Ahora tejemos 2 cadenas, 1, 2 y estas 2 cadenas van a representar una media vareta Tomamos lazada y dentro del anillo tejemos 11 medias varetas para con esta primera tener 12 en total Una vez que tenemos las 12 medias varetas tiramos de la hebra corta para ajustar el anillo Y cerramos con punto deslizado en la segunda media vareta Comenzamos la vuelta número 2 con 2 cadenas, 1, 2 y estas 2 cadenas representan una media vareta Tomamos lazada y en el siguiente punto vamos a tejer un aumento que son 2 medias varetas en el mismo Lo que vamos a hacer en esta vuelta número 2 es tejer 2 medias varetas en cada punto Tendríamos que tejer un aumento en cada punto Y al final vamos a tejer una media vareta en el punto de donde salen las 2 cadenas para formar el último aumento A esta vuelta la vamos a terminar con 24 puntos en total Terminé la vuelta número 2, ahora cerramos con punto deslizado en la segunda media vareta Y comenzamos la vuelta número 3 con 2 cadenas, 1 y 2 Estas 2 cadenas representan una media vareta Tomamos lazada y en el siguiente punto tejemos una media vareta Lazada y en el siguiente vamos a tejer un aumento que serían 2 puntos en el mismo En el siguiente tejemos una media vareta sola y en el siguiente un aumento De esta forma vamos a continuar en esta vuelta número 3 tejiendo una media vareta y un aumento Al finalizar tejemos una media vareta en el punto de donde salen las 2 cadenas para formar el último aumento A esta vuelta la vamos a terminar con 36 puntos en total Terminé la vuelta número 3, ahora cerramos con punto deslizado en la segunda media vareta Y comenzamos la vuelta número 4 con 2 cadenas, 1 y 2 Estas 2 cadenas representan una media vareta Tomamos lazada y en los próximos 2 puntos tejemos una media vareta en cada punto Y en el siguiente vamos a tejer un aumento que son 2 puntos en el mismo Ahora repetimos 2 puntos separados Y en el siguiente un aumento De esta forma continuamos en esta vuelta número 4 tejiendo 2 medias varetas separadas Y un aumento Al final tejemos una media vareta en el punto de donde salen las 2 cadenas para formar el último aumento A esta vuelta la vamos a terminar con 48 puntos en total Terminé la vuelta número 4, ahora cerramos con punto deslizado en la segunda media vareta Y ahora vamos a tejer lo que sería la mandíbula Vamos a tejer 2 cadenas, 1, 2 Tomamos lazada y en los próximos 10 puntos vamos a tejer una media vareta en cada punto Para tener 11 medias varetas en total ¡Suscríbete al canal! Ya tengo las 11 medias varetas, ahora tejemos 2 cadenas, 1, 2, giramos el tejido, en este punto no tejemos porque estas 2 cadenas representan a esta media vareta, tomamos lazada y pinchamos en la segunda media vareta tejiendo una media vareta y ahora tejemos una media vareta en los 9 puntos restantes. 2 cadenas, 1, 2, giramos el tejido, en este punto no tejemos porque estas 2 cadenas, 1, 2, giramos el tejido, en este punto no tejemos la media vareta, tomamos lazada y ahora tejemos 2 cadenas, 1, 2, giramos el tejido, en este punto no tejemos porque estas 2 cadenas representan esa media vareta, tomamos lazada y en los 10 puntos restantes vamos a tejer una media vareta en cada punto, como hicimos en las 2 vueltas anteriores. 2 cadenas, 1, 2, giramos el tejido, en este punto no tejemos la media vareta, tomamos lazada, 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 tomamos a cortar dejando un sobrante largo. Ahora tejemos una cadena, tiramos y ajustamos. De esta forma ya tenemos la base de nuestra calavera terminada. Lo que vamos a hacer ahora es esconder todos los restantes. Ahora vamos a tejer las rosas que van a ir en la corona de la cabeza. Voy a utilizar color naranja y vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado. Ahora tejemos 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tejemos una cadena más, serían 11. Y en la cadena número 10 vamos a tejer dos medios puntos. 1 y 2. Ahora en la cadena número 9 tejemos tres medios puntos. Lo que vamos a hacer es tejer tres medios puntos en cada cadena restante para que de esa forma se forme un rulo. una vez que tejemos en la última cadena vamos a cortar dejando un sobrante largo. Ahora tejemos una cadena, tiramos y ajustamos. De esta forma tendríamos la base de nuestra flor. Ahora vamos a enhebrar este sobrante en nuestra aguja lanera. Una vez que lo enhebramos en la aguja lo que vamos a hacer es darle forma a la flor. Vamos a enrollarlo de esta forma. Y vamos a comenzar a coserla. Una vez que le dimos forma y trabamos bien lo que vamos a hacer es perder este de la sobrante y la hebra que nos quedó del nudo deslizado una vez que los condimos bien vamos a cortar de esta forma ya tenemos la rosita terminada lo que vamos a hacer es tejer dos rosas más ahora vamos a tejer las flores que van a ir en los ojos comenzamos haciendo un anillo mágico vamos a tejer dos cadenas 1 2 tomamos lazada y dentro del anillo tejemos dos medias vareta ahora tejemos dos cadenas 1 2 y cerramos con punto deslizado dentro del anillo de esta forma tendríamos el primer pétalo vamos a repetirlo tejemos dos cadenas 1 2 lazada y dentro del anillo tejemos dos medias vareta ahora tejemos dos cadenas 1 2 y hacemos un punto deslizado dentro del anillo así ya tenemos el segundo pétalo de esta flor y lo que vamos a hacer es repetir tres pétalos más dentro del anillo para tener cinco en total una vez que tenemos los cinco pétalos tiramos de la hebra corta para ajustar el anillo y vamos a cortar dejando un sobrante largo ahora tejemos una cadena tiramos y ajustamos de esta forma ya tendríamos la primer flor lo que vamos a hacer ahora es esconder los restantes de esta forma ya tenemos la primer flor lo que vamos a hacer de esta forma ya tenemos la primera fila flor, si ustedes las van a coser a lo que sería la base van a dejar la hebra no van a cortar, ahora vamos a tejer otra flor igual, ahora vamos a tejer la nariz, vamos a realizar un anillo mágico y dentro del anillo vamos a tejer un medio punto, tomamos lazada y tejemos una media vareta, lazada, tejemos una vareta y ahora tejemos una cadena, tomamos lazada y dentro tejemos una vareta, una media vareta y un medio punto, ahora vamos a cortar dejando un sobrante largo, vamos a tejer una cadena, tiramos y ajustamos y vamos a tirar la hebra del anillo mágico, de esta forma ya tendríamos la nariz de nuestra calaca, lo que vamos a hacer ahora es esconder los restantes y de esta forma ya tenemos la nariz de nuestra calaca terminada, una vez que tenemos todas las piezas lo que vamos a hacer es acomodar la nariz, los ojos, ya le coloque las lentejuelas y las flores que van en lo que sería la corona de la cabeza, lo que vamos a hacer ahora es coser todas las piezas o pegarlas, lo que voy a hacer yo es pegarlas, una vez que pegamos o cosimos todos los detalles lo último que vamos a hacer es bordar la boca, vamos a cortar una hebra bastante larga de color negro y lo vamos a enhebrar en nuestra aguja lanera, ahora vamos a comenzar a bordarla y vamos a cortar la hoja lanera, 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 Una vez que bordamos la boca vamos a realizar un nudo doble por la parte de atrás y vamos a cortar De esta forma ya tendríamos nuestras calacas terminadas Me gustó mucho el resultado final, quedaron muy bonitas, me gustaron los colores que utilicé porque le dan mucho color a la calaca Espero que te haya gustado este tutorial, no olvides comentar, darle un me gusta al video, compartilo y suscríbete así no te perdés de ningún tutorial Gracias por ver Gracias por ver